Hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Copsi y queremos fama y hoy estamos nuevamente en WAKFU Estamos acá por el video que yo subí hace... ¿cuánto? 5 o 6 días más o menos, la semana pasada Hablando del trailer ese que habían subido a la página de Ankama, a la página de WAKFU A la página de WAKFU y a la página de DOFUS hablando de algo que iba a cambiar el mundo de los 12 como lo conocíamos hasta ahora Eso pasó, había varias teorías, había teorías de un evento, había teorías de un nuevo juego, había teorías de una nueva raza Había teorías de muchas cosas y yo les pregunté ¿qué opinaban ustedes? Varios me dijeron, me confirmaban, tenía la certeza de que iba a ser una nueva raza, sin embargo O sea, me habían pasado videos también de personas haciendo gameplays con esa nueva raza O sea, supuestamente eran los Celatrops Que eso estaba subido, o sea, si ven la fecha de ese video, está subido hace como 2 o 3 meses más o menos atrás O 2 meses más o menos La verdad es que yo no sabía Y les pregunté, o sea, les pedí su opinión para ver si podíamos conseguir atar los cabos sueltos que había dejado en cama Y hoy, largaron hace escasas horas, hace 2 o 3 horas atrás Largaron un video Dándonos más pistas En el video se puede ver a Yugo Los que no conozcan a Yugo es el personaje principal del anime Iba a decir anime, pero no es un anime Es una, o sea, de la animación de Wakfu O sea, de la, del, vamos a decirle anime De Wakfu Teniendo los 6 Dofus de los Celatrops Y como que se multiplicaba, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo dice que ya está confirmada la nueva, la nueva raza que van a ser los Celatrops Yo todavía no estoy muy seguro Si bien hay una nueva raza, dudo que sean los Celatrops A ver, hay muchas personas que están muy enojadas con el tema de que, de que van a meter a los Celatrops Porque, o sea, ya están, ya están diciendo de que sí, de que se confirmaron que son los Celatrops Yo no estoy seguro todavía porque dejarían un hueco argumental bastante amplio, bastante grande Que va a ser muy difícil llenarlo A ver Hasta ahora lo que nos han dicho Lo que dicen en el video, lo que dicen en el foro Y lo que dicen en los informes oficiales de Ankama Es que es un evento Algo va a ocurrir Al mismo, o sea, a la vez En Wakfu y en Dofus Nos están diciendo No me acuerdo bien cómo decía exactamente Pero nos están diciendo que Va a suceder un evento que va a trascender El tiempo sería del universo de Ankama El universo de Ankama sería Ankama y Dofus Para los que no sepan Dofus sería como el pasado de Wakfu Y Wakfu sería como el futuro de Dofus Lo separan aproximadamente, o sea, al principio Cuando recién se implementó Wakfu Cuando recién se conoció De que iba a salir un juego llamado Wakfu Se hablaba de que Wakfu iba a ser unos mil años Después de la era de Dofus Sin embargo ahora se está hablando de unos 200 o 300 años No sé muy bien cuánto Pero no, no llega a mil Inclusive en el primer video que yo subí a mi canal También dije, había dicho que eran mil años después de Dofus Sin embargo eso se fue cambiando A medida que fue pasando el tiempo de los juegos Fue cambiando el tiempo que los separaba Pero bueno, eso es historia Eso es historia para otro video Acá estamos hablando del tema de que va a haber una nueva raza Eso ya se los puedo confirmar Por el simple hecho de que estoy en el servidor beta Porque lo estoy actualizando a cada rato Desde hace 3 o 4 días Para ver si me deja acceder a esto Que no puedo hacer click Es un puto cuadro blanco en el menú Que no me deja hacer click Miren, acá esto de WIP sería Work in Progress Es el rigor que le están haciendo al panda Cosa que lo estuve probando Y es muy posible que haga un video Comparando al panda viejo y al panda nuevo Porque también hay gente que dice Que no, nerfearon al panda Ahora ya no sirve más Puede levantarlo una sola vez Pero hay cosas que le metieron al panda Que están muy copadas Y que va a cambiar el gameplay completamente No sé si completamente Pero en su gran mayoría de los pandas Que estamos acostumbrados a ver Pero bueno, ya eso O sea, como dije anteriormente Es tema para otro video Acá tenemos Work in Progress Si ven, cada vez que yo pongo el mouse O sea, el cursor Sobre uno de los íconos De los campeones De los campeones, ¿viste? Oh, League of Legends for the win No, de los personajes Aparece encima un recuadrito negro con su nombre ¿Ven? Timador, Osamoda, Surkarak, Anutrof, ¿no es cierto? Pandagua, Zellor Y acá Acá no hay nada Acá no hay un ícono Pero vean Miren en la imagen del FECA Cuando yo pongo el cursor acá Aparece un cuadrito negro ¿No? Como diciendo O sea, acá hay algo Que todavía no sabemos qué es Estoy, ya les digo En el servidor beta En el servidor oficial Sería no Este también es oficial Pero, o sea Ya me entienden En el otro servidor En el que jugamos todos En el Airborne En el que jugamos En el que subimos de nivel Y todas esas cosas Esto no está Así que Hay muchos que Como que se equivocan En el tema de las razas Nosotros decimos Son 12 razas ¿No? Son 15 razas ¿No? Pero en realidad Son 12 razas A ver, no Ni siquiera ya me sé explicar bien A ver Son 15 razas Pero hay que tener en cuenta Que estas razas No son De la raza en sí A ver El Osamudas No es Osamudas Es un seguidor De Osamudas No sé si me entienden O sea El Osamudas No tienen las habilidades Del dios Osamudas El, qué sé yo El Sadida No tiene las habilidades Del dios Sadida ¿No? O sea Sadida Hay uno solo ¿Entienden? Este es un seguidor De Sadida Los Celatrops Son Entes Que Se comparan Al poder O sea Que comparan A los Celatrops Con el poder De los dioses Sería de los De los dioses De Dofus De allá de la antigüedad De, por ejemplo Osamudas El dios de las bestias De Sadida El dios de la naturaleza Y el otro No me acuerdo cuál es Hay tres Ah, y Selor El dios del Krosmos Esos son los 13 Dioses 13, viste Esos son los tres Dioses principales Para los que no sepan Si bien tenemos El caso también De, por ejemplo Los Los Steamers Que En este O sea Acá en Wakfu Los Steamers Son unas máquinas ¿No es cierto? Sin embargo En Dofus Los Steamers Son personajes Semi-humanos Por así decirlo Que dominaron La Dominaron la tecnología Y son Seguidores del dios Octapodas Que Octapodas Es Osamudas O sea Nada más Que ellos Los representan De otra manera Igual que Pasa con el tema De los Ovals Y los Adidas También veneran A mismo Dios Por así decirlo Pero Solamente Cambian La manera De que Estos personajes ¿Cómo sería? Interpretan A los Dioses Que ellos Siguen Si siguen La historia De los Personajes Yo les aconsejo Que si quieren Si quieren Intererarse bien De la historia Del juego De que empiecen Por el principio El principio Es Dofus El principio De la historia Del juego O sea Inclusive De Wakfu Es Dofus Porque todo lo que pasa Para que se origine Wakfu Viene de Dofus O sea Ogres Que es el causante Del caos De Ogres ¿No es cierto? Por eso es el caos De Ogres Porque lo causó Ogres Ogres Llegó a tener Tanto poder Porque llegó A reunir Los doce Los doce ¿No? Los seis Huevos de dragón Que serían Los Dofus Primordiales Esos huevos De dragón Los Dofus Primordiales Vienen de Dofus Y Ogres También viene de Dofus Porque Ogres Es una creación De Otomai O sea Es un Es una criatura De Wakfu Puro Si no me equivoco De éstasis puro No me acuerdo Cuál de las dos Energías era Una de las dos era Creada por Otomai En uno de sus locos Experimentos Para crear Criaturas Súper impresionantes Por eso La isla de Otomai Está llena de bichos Tan Tan impresionantes ¿No? Porque son todas Creaciones de este Científico loco Que es El El mayor alquimista Del mundo De los doce Ahora En Wakfu Otomai ya no existe Sin embargo Existe una O sea Dejó un legado Por eso les digo Que si quieren enterarse Bien de la historia De Dofus Y de Wakfu Vayan a Dofus O sea Remítanse a Dofus Eso es lo que Lo que basa la historia Hay muchos cambios Que en Dofus Yo por ejemplo Hace una semana atrás Más o menos Empecé a jugar Dofus De nuevo Yo había dejado Dofus Hace como 6 meses Más o menos Que no jugaba Dofus Y hablando con un amigo El otro día Me agarró el hype Y entré a jugar de nuevo En Dofus Y me enteré Que cambiaron Un par de cosas Bastante Bastante jodidas Con el tema De N Con el tema De los Celatrops Que no tiene nada Que ver O sea Fue un cambio Forzado No quiero meter Polémica Pero Lo que dijo Ankama Que sucedió Con N Por ejemplo No es lo que En verdad sucedió Pero bueno En fin Estamos hablando De que O sea Yo les puedo confirmar Que es una nueva raza Lo que va a salir No sé Si serán los Celatrops O no Díganme ustedes Por qué piensan Que son los Celatrops Si bien aparece Yugo Y aparece como que Se multiplica En el video En el trailer No sé No sé La verdad es que No estamos muy seguros Yo hasta que no tenga El personaje acá Para seleccionarlo Lo seleccione Diga Que se yo El gorrito de Yugo No sé Los portales Del Celatrop No voy a Saber Si es el Celatrop O no Pero bueno En fin Eso es lo que Les quería contar Les quería mostrar Esto también Hay un par de cambios También en la cosa Vamos a volver atrás Y les paso Les muestro el cambio Ya que estamos en la beta Vamos a mostrarles Todas las cosas Que hay Vamos a elegir a este Que está ahí tirado Tirado no Pero bueno Que les voy a mostrar Ahora por ejemplo Que me gustó mucho Me gustó mucho Porque hay jugadores Hay muchos jugadores Solitarios Que a veces No Que se yo Se quieren ir a ser Un jefe supremo O no O se quieren ir A una masmorra Porque necesitan Subir de nivel O dropearse algo Y no No pueden hacerlo Porque juegan Solos O tienen solamente Dos cuentas O son Del level Que se yo Bajo Como para pasársela Solo A esa masmorra Y agregaron Y agregaron esto Comunidad ¿Dónde está? Está en comunidad ¿No? Directorio Acá Búsqueda de grupo Esto está muy 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 copado Está buenísimo Acá tenemos Una manera de buscar grupo Acá tenemos Para seleccionar O sea Sería el Acá en esta parte Sería el rol ¿Cuál de nuestro personaje? En este caso Yopuka Daño O sea Puede ser Que se yo Yopuka sanador Si quieren Pero dudo que encuentren Algún grupo Haciendo eso Vamos a ponerle Yopuka de daño ¿No es cierto? Que se yo Objetivo No sé Yo quiero Quiero experiencia ¿No? O simplemente diversión No sé Yo le voy a poner experiencia ¿No es cierto? Vamos a darle Una descripción al grupo No sé Vamos A matar Cositas Ponele ¿No? Familia del monstruo Acá podemos Seleccionar La familia del monstruo Si no me equivoco Vamos a ponerle Que se yo A ver una familia Que me acuerde Lugos Lugos Esto no está terminado Todavía ¿No? Pero bueno Niveles vamos a ponerle Que se yo De 90 A 120 Ponele por ahí Y acá podemos Seleccionar Si queremos Una mazmorra Y acá tenemos Por ejemplo Que se yo La mazmorra Ponele chafes norteño Y tenemos ¿Cómo se llama la mazmorra? El nivel Que requiere esta mazmorra Y los bichos ¿Y de qué nivel Son los bichos? Acá nosotros Podemos seleccionar Y acá podemos Inscribirnos Y cuando nos inscribimos Acá creo Si no me equivoco A ver Búsqueda de grupo Acá Búsqueda de grupo Nosotros podemos O sea Podemos nosotros Crear el grupo Y empezar a buscar personas Y las personas Pueden venir a inscribirse ¿No es cierto? Acá van a aparecer O sea Acá van a aparecer Los nombres de los grupos Con las descripciones Y todas esas cosas Acá estamos En el servidor Beta Así que dudo Que algún francés Me conteste Ir a matar bichitos Pero bueno Acá van a aparecer Los nombres de los grupos Donde nosotros podemos hacer Vamos a hacer click Y vamos a O sea Doble click Y vamos a poder inscribirnos Depende de lo que nosotros En el sub El sub del biblio templo Que siempre vemos Gente Busco Que se yo Yopuka de agua Level 150 Más para Mokmok Ponele Van a poder dejar Hacer eso Y acá vamos a poder Seleccionar O sea Buscar lo que nosotros queremos Si nosotros queremos Completar el grupo Por ejemplo Nos faltan unos amodas ¿No? Del rol No se Apoyo Y el objetivo Experiencia Como habíamos puesto De nivel Acá 98 200 Vamos a poner Vamos a hacerlo así 98 200 Acá podemos seleccionar Nuevamente Para que nosotros Lo queremos Ponele Que se yo Que lo queramos Para Para la mazmorra De Base de los susurros ¿No es cierto? Para susurradores O base de los susurros Y Vamos a poder Darle a buscar Y acá Nos van a aparecer O sea Nos va a filtrar Las Las cosas Que O sea Lo que nosotros Pusimos acá En el filtro Si hay algún jugador Con estas especificaciones Buscando grupo Nos va a aparecer acá Nosotros vamos a poder Invitarlo Y el otro va a ver Si lo acepta O no Eso es Todo lo que Metieron hasta ahora En la beta Cambiaron Varias cosas También cambiaron Un par de cosas En las mecánicas De los personajes De algunos personajes Sé que están haciendo Un cambio en el FECA Nuevamente No No sé por qué O sea El FECA para mí Está bien Está bien como está Está bueno El gameplay que tiene Pero creo que lo van a Lo van a tirar un poco más A tanque A tanque de utilidad Sería el rol Que la raza Debería cumplir Según la descripción De la raza Pero bueno Ya cuando eso pase Voy a ver si saco un video Sobre eso Tengo que actualizar También las guías O sea Las tengo ahí tiradas Las guías Que hice Anterior A la actualización De las De las actitudes O sea De las características Y todo eso Pero bueno Eso lo voy a ir viendo Más adelante Este video era para mostrarles Que O sea Lo que Lo que descubrí en la beta De que sí Que va a haber Una nueva raza No sé cuál será Todavía Si ustedes dicen Que son los Zeratropes No sé Capaz que sí Capaz que sean los Zeratropes Capaz que Ankama Nos sorprende Y nos saca Una película Explicándole Por qué Los Zeratropes Están apareciendo ahora Pero bueno No sé Y para mostrarles Esto del buscador De grupo Que yo creo Que está muy OP Está buenísimo Para Ya le digo Para la gente Que No solamente Para la gente Que juega sola Sino también Para la gente Que tiene 4 o 5 cuentas Y siempre le falta uno Para poder completar Y es una putada Estar buscando Personajes por todos lados Gritando por todos los apps Y corriendo por Ankama Y todo Y andando por Pavo Y todas esas cosas Ahora se le va a facilitar Un poco más las cosas Bueno en fin Gente Hasta acá el video de hoy Espero que os haya gustado Si no están suscritos Suscríbanse No se olviden de pasar Por nuestro canal cooperativo Queremos fama Como siempre Y nos vemos en el próximo video Ah Y déjenme en sus comentarios Que opinan de De la nueva raza Si es que ya saben cual es Y si no saben cual es Que piensan que va a ser En fin Bye gente Nos vemos en el próximo video Adiós No se olviden de pasar